a mí me llama la atención de mucha gente adulta que conozco que está está en esta cosa de la trampa y qué sé yo del soltera no se separó y qué sé yo y y gente adulta que sale a perder tiempo mucha gente pero viste que hay un tiempo para todo conocés a alguien bueno una dos tres veces ya la cuarta quinta salida si bueno loco no basta sí vamos lo hacemos no lo hacemos no entiendo como esa esa cosa es decir entiende el esterequeo el flirteo en un determinado momento a una determinada edad ahora tanta histeria con gente más de 30 40 años ya está querés que no querés estamos a mí me encanta ese cortejo esa previa esos días y bueno estamos no estamos ahora llega un momento que estamos no estamos lo hacemos lo hacemos queremos no queremos pero hay mucha gente que le gusta si hay mucha gente que sólo le gusta eso y cuando los apuras te dicen bueno pero hace tres meses de todo eso teniendo la vela confundido claro nene ya la voy a dejar bueno te calmas después que pasen las fiestas en enero viste a mí no me gustan los mensajes antiguos claro el tipo el tipo cuando quiere salir a piratear y tiene una tiene mujeres hijos y siempre dice a la amante le dice mirá dejar si hace hace seis meses que no voy a morir con mi mujer me estoy separando es una cuestión de tiempo no me voy por los chicos y claro lo que decía bajo es cuando tú vas después de la fiesta en enero a mí me pasó con uno me decía no porque estoy separado y yo sabía por otro lado que el vago estaba re bien el hijo de eso es distinto a cuando esteriquean también no también pero por ejemplo yo tuve una relación de amantazgo y en teoría era mujer amante mujer amante claro entonces yo era su querida pero él él decía que no tenía nada con la señora por eso yo estaba con él y un día viene llorando a mi casa que tenía un bebé internado que desgraciado entonces le digo yo pero cómo tenés un bebé como tenés un bebé bueno sí que sé yo entonces le conoces claro olvídate olvídate de esto guapo ya marcelá y claro cómo no te llamaron para el videoclip de esta canción porque para mí no se hizo todavía hay que reversionarlo para el galán es bebé de este vídeo en la moto es humorístico no pero no pero no un poco humorístico pero entonces está costa también en el vídeo no 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 más por no marcelá es la mujer la chica del videoclip siempre está la querida la amante la amante claro como dijo me encantó la querida marcelá en ese saco empieza el vídeo para corta 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 no hay marcela discutiendo sí con quién con bebé te vas a echar la mierda marcela sí yo lo voy a buscar y lo he hecho no 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 te todas las atletas le tiras todo por el balcón sí pito corto cualquier cosa de la infeliz ojalá que no puede estar con esa desgenerado el banquito para subirse al sillón todo le tiras todo asqueroso más marcela más andate de casa ya esa moto de mierdas Y llévate tus porquerías Desgenerado Te vas con esa ¿Qué tiene esa que no tengo yo, Marcela? Yo soy una boluda Escuchá, pero usted te para hace años ¡Oh! ¡Otra cosa! ¡Ay, Marcela! Ahí pone el tema, pone el tema La capa de Freddie Mercury Ahí arranca entonces Cámara lenta yendo En la moto Hay que poner las tensiones, bebé Porque necesitamos que el viento le... Le ponen los pelos Contando todas las cosas que le tiró Marcela en la calle Seguí tomando pie a grandad Escuchá En la casa de la querida, del amante Está Costa y revolcándose de un lado a otro Esperándolo ¿Pero vos decís que hago panqueque en el piso? Rola, rola en la cama En la quinside Me encanta Dando vuelta para un lado, vuelta para el otro Enroscada, desnuda, enroscada en las sábanas Mirá como volviste, le decís Peluca muy larga, negra, costilla Tengo, hay japa, hay japa Y cuando llega a la casa de Costa, ¿qué hace, bebé? ¿Qué hace Costa? No, cuando llega no, ella muere porque tiene... Abre el garage para que entre con la moto No, ella como no le iba a aceptar, se mató No, ay, San Pastillo y se muere ¿Y yo me maté? No, yo me maté No, no, con la amante No, porque nunca la dejó Con la amante, siempre esperando, esperando Cuando llegó, llegó tarde Llegó tarde Llegó tarde Llegó tarde Llegó tarde Muy buena la historia Che, ¿yo qué hago, Santiago? Yo qué hago No, vos no Vos filmás Sí, vos entendí una mierda la historia La cámara, la cámara la historia No, la historia es así, chico Para cortar La historia de la mujer la he hecho en la casa porque descubre que tiene un afer con vos Él te había prometido durante años que te iba a blanquear Vos te cansaste, angustia, deprimida Y me llamás a mí, la mujer No, no, no le llamás nada Ella es de angustia, angustia Muere de angustia 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 Se muere Angustia No, ella se empastilla, de tanto esperarlo, Marcela Es una tragedia Él llega, la encuentra muerta Ella tiene fiebre uterina Ay, pero está enferma de eso Escuchá, se muere De fiebre aftosa tiene Pero, escucha, Diego Qué fuerte, Santiago Y muere, muere esperándolo al tipo que nunca llegue Y cuando él llega con una rosa Sí Con las extensiones Le encuentra muerta en la casa Ay, no Ay, qué terrible Qué linda la historia Pero, ¿qué tiene que ver con la canción? Bueno Porque sos la mujer amante Es la mujer amante Es fuerte, igual Mirá, dice, siento el calor de toda tu piel No tiene nada que ver conmigo No, no, para, para un minuto En el medio metés escenas de ustedes Él mientras va en la moto va recordando cuando eran felices Claro, en camados Ah, está bien Entonces van corriendo por la placita ¿Entendés? Comen hamburguesas los dos Ay, juntos De la misma Pancho Hacen el amor Qué lindo lo del ché Uno de cada punta Claro, lo del Pancho Hacen el amor Un arriba y otro abajo Después cambian Media hora con lo mejor del Club del Moro La antesala de un nuevo capítulo de los especialistas en mañana El Club del Moro En la siena I got my first real six string Loaded out the five and done Played it till my fingers bled Was the summer of 69 Me and some guys from school Had a band and we tried real hard Jimmy quit Jimmy quit Jodie got married Should've known We'd never get far Oh, let me look back now And some of them seem to last forever And if I had the choice Yeah, I always wanna be there Those were the best days of my life Ain't no you're the same complaining When you got a job to do Spend my hands down at the time And that's when I meant to get Standing on your mama's porch You told me that you'd wait forever Oh, when you held my hand I knew that it was I won't ever Those were the best days of my life Oh, yeah Back in the summer of 69 Oh, yeah Man, we were killing time We were the young, you're ever We needed to unwind I guess nothing could last forever Forever, no Yeah! Brian Adams, summer of 69 A las 5 de la mañana, 18 minutos 9 grados 9 La temperatura máxima de 13 para hoy Poca amplitud térmica Tené en cuenta si estás por salir ahora de casa Que en un rato nada más la temperatura va a bajar Viste que durante el invierno Cuando comienza a amanecer Se produce un descenso de la temperatura Pero bueno, eso va a ocurrir hoy también Y la mínima puede rondar los 6 grados Nosotros, hasta las 5 y media Seguimos compartiendo lo mejor del Club del Moro Acá en La Cien Bueno, es el día del vecino Ajá Ay, el vecino Sí, hablemos ¿Qué se regala a un vecino? Un bizcochuelo Y una torta ¿Ufé el fudo para de entrada? Al vecino se le regala buena onda, simpatía Amabilidad Pero hay quilombo después Una de las cosas que yo me llevo de acá Comparto con mi vecina porque se lo merece O sea, que nosotros mantenemos a tu vecina Claro Se lo merece porque te cuida el perro Claro, chicos Se la tenés en clava Sí, sí Yo con los del piso, buena onda La de arriba es un poquito complicada Porque se ve que una de las nenitas No sé si se ponen los tacos de la mamá Ahí la tango Se le cae la monedita El perrito con las unitas Viste, cortales las unitas Siempre hay quilombo con el vecino de arriba En pandemia era un gran problema El tema de los vecinos Porque estaban todas las familias ahí adentro Los chicos que no iban a la plaza Hacían ruido El vecino se quejaba Pero bueno ¿Sabes qué no puedo creer yo Que me pasa todos los días A la puerta de mi casa? ¿Qué te pasa? La gente que no es responsable con los perritos Me encanta ¿Cómo te encanta? No, me encanta como la gente falta La gente que te encanta A mí no me gusta No, como la gente falta el respeto sin pudor Chicos, yo digo ¿A vos te gustaría que te cague en la puerta de tu casa Sin levantarlo? Que temee en la puerta de tu casa ¿Por qué alguien que va con el perro Que el responsable de tu perro sos vos Como persona, como ser humano Sacás a pasear un perro Claro ¿Cómo no vas con la bolsita? ¿Cómo no tenés, digamos Si el perro le está por mear en la puerta Al vecino, a la vecina al lado Llévalo al árbol de enfrente Correlo un poquito Ah, te cuesta No cuesta nada Y eso genera cuestiones que pueden terminar Hasta A la piña No, a la muerte Bueno, hemos visto cada cosa El perro le me daba a la vuelta Y se terminó matando a tiro los vecinos Claro Claro, porque un día empieza con una discusión Otro día esa discusión Capaz que se sale una trompada Si el otro no reacciona O reacciona peor Sí Va con todos los perros que tenga Y temee a la puta Bueno, lo contaba El año pasado acá Cuando me iba a la radio Pasó un tipo también con un perro El perro caga Se hace el boludo y sigue Y no empieza a correr el encargado Claro Está bien De un edificio Y sí Claro La fue a buscar hasta la esquina Y dice Loco, levantá la caca del perro Lo que pasa es que encima El que deja la caca tirada Se enoja cuando vos se lo decís Yo tengo dos vecinos Que no los puedo agarrar Que ahora se les dio por dejarme Las bolsitas con la mierda En el árbol Eso es una locura No, pero para No le eché la culpa Porque sabés Yo pensé lo mismo Pero no hay tanto tacho Para dejar Yo tengo un tacho En la puerta de mi casa Buen día Me pasa lo mismo que a Maju Yo tengo un tacho En la puerta de mi casa Y me dejan las bolsitas Transparentes chiquitas En mi tacho O sea, en el cesto de chapa Y yo saco la basura Y todos los días Tengo que agarrar Esas bolsitas Y ponerlas dentro de otra bolsa Cinco bolsas de mierda Podrían llevarse Esa bolsita a su casa Porque no es un tacho En el tacho metálico A Maju Usted lo dejan en el arbolito En el árbol Pero es lo mismo En el tacho metálico No, chicos Y ahí te vas a dar cuenta Si está bien o está mal A vos te gustaría Que te cagaran la puerta De tu casa Que te mearan la puerta De tu casa No te gusta Entonces no se lo hagas Al vecino Porque eso termina mal Porque al vecino Tampoco le va a gustar Es como ahora A vos te gusta Que te pongan música Un martes a las 2 de la mañana Y no te gusta Entonces no pongan A las 2 de la mañana música Porque no le va a gustar A tu vecino tampoco No hay una empatía Con el otro Yo tengo uno Que me mea en el escaloncito Para entrar a mi casa ¿Él te mea a él? El vecino El vecino ¿Al vecino? Saca la chaucha Y me mea No, mentira La chaucha Qué fina Yo digo La que te gede Saca la que te gede Hay que salir con dos bolsitas O mujer No, pero el perro El perro te caga dos veces Ese día está mal Y vos quedás para el culo Con un vecino Te lo digo porque me pasó Me pasó A mí me salí Con una sola bolsita Y te digo Ay, la No, hay que llevar dos Dos bolsitas Vos tenés un perro Hay que poner multa igual para mí Se soluciona Es una contravención igual Pero nadie la cumple Pero que tengo Un número de chapa patente No, hay que amarse Todas las horas Claro Hay que poner alambres de púa Chicos, a mí me pasó Lo peor que te puede pasar Con ese tema Yo un día estaba Mi mamá vive enfrente Entonces yo La fui a ver a mi mamá Y había paseado el perro Le mostré el perro Y estaba charlando En la puerta de la casa Y veo que alguien En mi casa enfrente Me está buscando Como algo en la puerta Y dije Se me cayó guita Esta guita es mía Voy corriendo yo Cuando miro así Me asomo bien No, veo que estaba Estaba cagando En la puerta de mi casa ¿El tipo? Te lo juro Ah, no ¿Cómo el tipo? Esto fue Hace dos meses Entonces yo tenía Por eso te digo Tenía otra bolsa Del galgo Que había sacado Ayer me había quedado una Corro Y le digo Tomá Levantalo Levantalo Fue hace un mes y medio Y me dejó el bostón En la puerta de mi casa Con la bolsa Que te dijo Tomá Levantalo Perdón, perdón A ver si lo entiendo Digamos No te molestaba tanto Que hubiera cagado En la puerta de tu casa Si no que no se hubiera Llevado la caca Claro, porque luego Entonces dije Bueno, ponele Que sea como un perro Pero por lo menos Levantalo Tu caca, tu perro Tu culo, tu caca Mi puerta Mi palia, mi puerta Estaba descompuesto El muchacho No llegaba a tu casa Digo bueno Y lo que estaba buscando En la plaza Era la hoja Para secarse el ojito Claro No, mentira No puede ser Para, y ustedes Que tienen de malo vecino Porque tampoco somos gente Perfecta De verdad Somos de vecino Hay un tema de vecino complicado Por eso me fui A grupo de Whatsapp Porque cuando veo Algún comentario Que no me gustaba Veía algún comentario Que no me gustaba Veía Iba al choque En la respuesta Tiene una violencia Contenida No No Nos va a cagar Así Pero digo No Liberada Fernando Carlos Tiene que estar hablando Fernando Carlos Y me dice Viste lo mato No la cancheré No la cancheré Con irte de grupo Porque un día No te vas a enterar En un grupo comando ¿Cómo te vas a venir? Me fui Y la dejé Solo a Celestita En el grupo de Whatsapp Celestita Me fui Y de hecho El día que me fui Te despediste Por lo menos Me voy Y voy al celular De Celeste Pero vos sos el tipo Vos sos el tipo Nervioso Ese que ande en auto Como tocando Cero Cero Yo soy muy tranquilo Hasta que Hasta que Ayer le dije a uno Hasta que Me los piso Y me duele Le dije ¿Cómo me dice? Si yo me piso Los huevos Y me duele Ahí es porque Me pongo de mal humor Celeste Me miraba ¿Qué dice este pibe? Sí bueno Entonces reaccioné mal Y le dije Qué raro igual Esa figura No Tranquilo Hasta que me piso Los huevos Tampoco la entiendo No No bueno Aguanta Aguanta Y no le duele Exactamente Aguanta 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 Y vamos hasta que se pisa Los huevos Yo no doy igual Entonces el problema No es que me lleguen Al piso Que se pisan las tetas Piso la Lola digo El límite Ah no Están caídas No no Vos Edith De mala vecina ¿Qué tenés? Yo soy muy ruidosa Vos no lavas los platos Las cucarachas No no lavas Ella es un foco infeccioso Callate Soy ruidosa Mi hija es muy ruidosa De repente En una época Se ponía patines ¿Pero qué hace? Eructan Un patines ¿Por qué dejaba tu hija Que ande en patines En un departamento? Porque es muy inquieta Ahora está un poquito más grande Pero cuando era más chiquita Edítase el abecedario Eructando A la noche Y empieza Pa le da la bocha Amparo la bocha No Y es muy complicada Y dos veces por año Ahora este año no Porque no hay plata Entonces Pero cada tanto Hago una reunión Con mis amigos Se ponen en pedo Y empiezan con el karaoke Mis amigos No ¿Vos Fernando? No Yo adentro A lo mejor Corro la silla rápido Cosa que a veces me molesta A los chicos también Levanten la silla ¿Viste el ruido que hacen? La silla Pero a lo mejor Hay De vago Hay dos ascensores En mi casa Hay cuatro Bueno Está Lely Puerto Las seis canchas De padel A mi piso exclusivo De padel El Rapid Posh El videoclub Vienen dos ascensores Y uno va derecho a la cochera Y otro no Y a veces llamo Cuando viene el ascensor Que no va a la cochera Llamo de vuelta Al otro ascensor Para que me lleve Directamente a la cochera Entonces voy a decir Busca los ascensores Están los dos Están los dos En el piso De este Otudo ¿Vos ves que tenés mal vecino? Por escalera No los registro Mis vecinos No los recuerdo Si me los cruzo En el edificio Los saludo Pero a lo mejor Me los cruzo A dos cuadras Y mi mujer dice ¿Qué tal? Buen día Y me dice ¿Quién es? El vecino De verdad soy muy bueno vecino ¿Pero no te peleaste Con una que llegaste Con una señora? No, pero esa era española Era una crota Que vivía acá Y se fue a vivir a España Y te hablaba Como que era española ¿Cómo cuando volvió Leonor? Entonces yo abro ¿Qué Leonor? Del edificio ¿Qué habla? Volvió Lo sabemos No, Leonor Que la llamamos Porque la verdad Es lo más No puede tener esa cara Esa boca Esa boca ¿Todo sabes? Es que nosotras Es enterriana la Leonor Claro Bueno, es una mujer de mundo Nada es de Paraná Leonor había estado viviendo En España un tiempo Claro Con Sacristán ¿Qué habla como Sacristán? Entonces yo entro así Y dice Tú eres el vecino nuevo Qué maleducada Leonor Benedetto ¿Te dijo eso? Ah, no Yo pensé lo mismo Dije Qué bien te identificó Como nuevo Sí Pará Qué mal te identificó Como él Qué maleducada Leonor me dijo Una de las cosas más bonitas Que escuché en mi vida Yo era chiquita Debido al teatro Verla Ella hacía Viti Virginia Con Ay, empezó el homenaje Ahora que quiero dar Terminando la voz Elena, está así Nunca llega a mí Podés responder lo que te preguntó el señor Claro No voy a hablar más No te enojes Vení Se quiere ir No te enojes Vení Volvé Aries Gratitud Tú eres el vecino nuevo Tú eres el vecino nuevo Y yo le digo Y las tetas Le digo No ves las tetas Entonces Dice Tranquilo Yo trabajo para un hospital Donde viene gente como tú Dije ¿Cómo estás robando la plata? Le dije ¿Cómo estás robando la plata? A la vecina Bueno, pero era una Porque se había muerto la vieja Había una viejita Pobrecita Que no tenía ni fuerza Para abrir la puerta Bueno, a usted no le pregunto Ya me cansé con la ronda Muy largo Che Todo el tiempo que había Se lo comió costa Viste cuando El programa No tenés tiempo Y vienen De una banda Vienen tres Y hablás con uno A mí me pasaba En el teatro Cuando hacía stand-up Yo era la última Nunca me quedaba tiempo La gente ya se empezaba a levantar Estaba hinchada las pelotas Claro Escuchame Cuatro minas antes había visto Y costa de la banda Es la cantante Y nosotros somos La tecladista Y la majista ¿Entendía? Agarra tu instrumento Y vámonos Media hora Con lo mejor del Club del Moro La antesada De un nuevo capítulo De los especialistas En mañanas El Club del Moro En la sien Si diez años después Te vuelvo a encontrar En algún lugar No te olvides No te olvides que soy Distinto de aquel Pero casi igual Si la casualidad Nos vuelve a juntar Diez años después Algo se va a incendiar No voy a mostrar Mi lado cortés Aquello fue un gran punto de partida Pero a la vez Qué fácil se te olvida Diez años después ¿Quién puede volver atrás? Estamos en la tierra cuatro días Y el cielo no me ofrece garantías Diez años después Mejor volver a empezar Si tu credulidad Si tu credulidad Se deterioró En algún lugar No te olvides que soy Testigo casual De tu soledad Si diez años después Si diez años después No estamos igual ¿Qué le vas a hacer? Otros diez años más Y luego empezar Juntos otra vez Aquello fue una linda primavera Pero fue solamente la primera Diez años después El tiempo empieza a pesar Y me quedan balas en la cartuchera Pero te guardo siempre la primera Diez años después Mejor reír Que llorar Una carta te di Los Rodríguez Diez años después Nadie leyó Ya en instantes El Club del Moro Que empieza a acompañarte En el aire de la cien Nueve grados Nueve la temperatura actual Te recuerdo que va a bajar Hasta los seis Después la máxima Va a llegar a los trece Y el cielo va a permanecer Parcialmente nublado Para mañana Mínima de cinco Máxima de trece grados Viernes de sol Pero frío Con mínima de dos Máxima de diez grados Sin necesidad De que hagas preguntas Te da las mejores respuestas El mejor maestro Es el tiempo Sin necesidad De que hagas preguntas Te da las mejores respuestas El otro día hablábamos Bueno es como el dicho No me des la razón Dame el tiempo Dame el tiempo Es así Tiempo Dile Es viento Es viento Ah bien Es viento ¿Cómo estás seguro? La tiempo era de R-Way Tiempo de Tiempo de lucha De ¿Qué te enseñó el tiempo Sorbo? El tiempo me enseñó A que lo que sembras En un momento Después lo vas a cosechar Principalmente en el laburo Cuando me entrevistan Para el canal Que entro como editor Periodístico de video Básicamente era Cortar notas De De donde nunca tendrías Que haber salido Claro Era muy buen editor Sí No Y yo dije Tal vez es la manera De entrar a un medio Y después Empiezo a hacer carrera Lo que pasa Que con esa guita No me alcanzaba Yo me había mudado No me alcanzaba Para pagar alquiler Entonces digo Bueno Me quedo también En otro trabajo Y me levantaba A las 5 de la mañana Y me acostaba A las 12 y media De la noche Básicamente lo que sigo haciendo Pero en ese momento Decía No Tengo No sé Si hacer esto Es un montón En qué momento voy a vivir Y después dije No Si esto me va bien Después puedo progresar En el canal Que es lo que quiero Hoy le hemos hecho Un homenaje Sí ¿Verdad? Hoy terrible Dale Agradecer Agradecer Dale Dale un Dale un voucher La invitación No decía Que era un homenaje A Sorbo Tenemos 10 minutos Por bloque Es terrible Cada pregunta Que le hago Para la pelota Una hora Hoy en el Club del Moro La interesante vida de Sorbo Para mí Aquel que escucha No la ve Dice Te lo echan hoy Tiene el remis a las 10 Dale el voucher De las margaritas Y listo Y lo despedimos Ay mirá Te doy mi entrada El martín Pero estuviste editando Estuve editando Editando tele Marcela Sí Incoprobable Para hacer todo esto Yo voy a averiguar Averiguar A ver A ver A ver Es comprobable Como que fue el mejor alumno Banderado del colegio Claro Hay puerta Hay puertas que hay que gozar Dijo Dijo que va a ser mejor alumno del colegio Sí Dijo El colegio se arrolla El mejor editor Pero ¿Y cuándo dejaste de editar? A los 3 meses y un día Sí Me dijeron ¿Te dieron la oportunidad? Me dieron la oportunidad El sábado Tienes una nota Sí A mí De hecho me hace acordar En el colegio Cuando me decían No, bueno Puede ser el mejor ¿Vos te das cuenta Que hay una vida Que nos estamos perdiendo La espectacular vida De González Tiene 27 ¿Tiene 27? ¿Tiene 20? ¿Cuántos años tenés? A ver vos ¿Con quién hablaste? Ya me olvidé Yo no me hablé Con la frase ¿Qué aprendiste con el tiempo? Pará Que Marcela está arriba Marcela, perdón Estoy acá El mejor maestro Es el tiempo Sin necesidad de que hagas preguntas Te da las mejores respuestas ¿Qué tensió el tiempo, Edil? Para mí A veces cuando estoy Atravesando un momento difícil Yo sé que En ese momento pienso Cuando pase el tiempo Esto lo voy a recordar Esto va a ser una pavada Y nada El tiempo Ahora que ya estoy más grande Me parece Algo súper saludable ¿Vos, Fer? Pagar los impuestos El último día Porque con las billeteras virtuales Te da un pequeñito interés Y podés sacar algún tipo de ventaja ¿Qué frío? ¿Para qué pagar el 2? ¿Para qué pagar el 2? Todo lo que se abre Sorbo Es lo que se cierra Fernando Carlos No, bueno Para convencer Es como cuando le Claro, no hay tiempo Le tenés una anchoa Que le tirás Al... Al... La bonita La bonita La cajeta que hace No le dejas tiempo A los compañeros De los... Claro Cuando den la vuelta conmigo No va a llegar Chicos, yo desde que entró Sorbo No hablo Dice la bonita Les cuento Les cuento a la gente Antigo se aburre Cuando llega ese momento Ya... Claro, se aburre Y no le interesa Sorbo está Sorbo está a la derecha Mío Y yo tengo que dar toda la vuelta Y más justo a la izquierda Arrancá por el otro lado Arrancó una vez por el otro lado Es como cuando cantamos No sé que no hablo Marcela, ¿qué haces el tiempo? A demostrar lo que siento Muy bien Qué bueno Ahora sos más demostrativa Sí ¿Vos, Costi? Que... Que no hay que ser... No hay que ser cínico Porque... Yo en momentos de mi vida Lo he sido Y... Hablo para vos, bebé Me queda así como un sabor El olor No seas cínico Respecto del amor Porque es como la hierba Sí Esa plantita hay que regarla Baja el dedo Baja el dedo Ojo conmigo ¿Cada cuánto se riega la planta? ¿Cuándo? Ay, después Y la pradona iba todos los días Hasta que se la riegue Lucho Sí Bebé ¿Qué te ha dicho el tiempo? Que cuando cambiás una manguera del motor Hay que cambiar todas las otras Vale, bebé Es así Es así Porque si no te pierden las demás Fernando Carlos no se abre El bebé menos Tiene, pero yo di un consejo útil Dos cosas Vas a pagar los impuestos el dos Y vencen el quince Pagar el quince No, no Yo pago todo cuando quede No, no No hay que pagarlo todo Yo no quiero tener deuda ¿Viste? No, yo compro Y digo a ver cuánto me queda Yo no digo de no pagar No, no me importa Y ahí me quiero más pegar un tiro El tiempo sana Y que el culo se cae Esas dos cosas Ah, eso es verdad Que con el tiempo Y que el culo no se rompe También No, también Las cosas se caen Por más esfuerzo que haga Por más... Las cosas suceden La encía se levanta Las tetas se caen El culo se cae La gente se va A mí me parece que el tiempo De Diddy decía algo que era piola Que uno Uno como tiene un problema Un obstáculo en la vida Viste, a veces te haces problema Por mucha pavada Sí Entonces lo que yo hago siempre Es decir, bueno Esto en el tiempo En cinco En diez En quince años ¿Va a ser importante O yo me voy a haber olvidado? Sí Si no es importante Dentro de cinco o diez años Es que es una pavada Hay que hacer ese ejercicio Sí Jodidas son las cosas Que vos decís Esto me va a doler Dentro de cinco o diez O veinte años Me va a doler Me va a molestarme Lo voy a recordar Ahora Lo que uno se olvida Al otro día No es problema No es importante El futuro llegó Y suena en éxito a la vista Alejo y Valentín ¿Cuál es tu deseo? Feli Ruiz Tus quinientos noventa y uno Un radar de nuevos sonidos Pobre Félix Díscolo Éxito a la vista Sorrelacien.com.ar Noventa y nueve nueve La cien Para ser parte de este club No hay ningún requisito especial Bueno, sí Levantarse temprano El Club del Mono De cinco y media a diez Sorrelacien Chicos, escuchen Se hizo un ranking De los lugares en la Argentina Que más malas palabras Se dicen Ah, y que salió ¿Qué escucharon en el programa? No, viste que El argentino es muy de la palabrota Sí Somos muy de la puteada La grosería Nos queda bien igual para mí Bien dicha Y con onda queda bien Y en el contexto adecuado Queda bien Y una mala palabra Mal puesta Es horrible Puede ser muy ofensiva Muy ofensiva O fue de contexto Puede ser Si caer mal Claro Y hay gente que sabe putear Hay gente Sí ¿Viste? Que es una zorrilla Claro, que te cae bien Que te cae bien Que te cae bien Que te cae bien Sí Bueno, hay un ranking De lugares donde la gente Insulta, putea más Pero queda lindo ¿Qué? ¿Queda lindo? Sí, digamos Esto está tan contadas En cuanto a la Cada cuantas personas Cada cuantos habitantes La gente putea Para mí tiene que ser Córdoba Un lugar ¿Saben cuáles son Las tres ciudades Las cuatro ciudades Que más se putea? ¿Con más puteadores? ¿Cuál? Sí General Roca En Río Negro Mirá Paranel Entre Ríos ¡Eh! Paraná Sí, sí Tenemos la representante acá Chicos, a mí me pagan Por decir más Palabranel Santiago del Estero En Capital En Santiago Y Mar del Plata ¿Mar del Plata? Mar del Plata me encanta Muy puteador Mar del Plata Después le siguen, escuchen Hablamos de gente que insulta Que putea Insulto pero no como ofensivo Sino como mala palabra No, no Una forma de hablar De hablar Yo pensaba Córdoba Por el culiao Claro Culiao te dicen acá de rato Córdoba está en el puesto número 12 Mirá Está Guaymallén Está Formosa Está Corrientes Está Rosario Está Capital Federal Está Gran Buenos Aires Está La Rioja Y ahí después están los últimos El tema es que ¿A qué le decimos mala palabra? Porque hay palabras Que pueden decirse O considerarse malas palabras Que ya no son tales Claro Porque para nosotros El boludo Por ejemplo Pero depende como lo decís Me parece Porque vos tenés dale Boludo Y de una manera cariñosa Ahora cuando lo decís con Ojo que hay chicos Escuchando No, claro Pero cuando lo decís Digo por el tenor De las palabras que van a usar Totalmente Cuando lo decís con Cuando acentuás La primera letra En este caso la B Sí No la O ¿Entendés? Sale con más fuerza Sale con agresión Claro Pero es una palabra muy común ¿Qué palabra me parecía tremenda Cuando era pibe? ¿Cuál? El querido Querido Horrible Porque querido era despectivo Viste la profesora Esa garca Querido, escuchame una cosa En tu casa no te enseñaron Cuando sos camarera Dicen Eh, discúlpame Querida Es un nivel de desprecio Se le mete como el labio de arriba Para adentro ¿Viste? Como querido A mi papá le podías decir cualquier cosa Pero no le digas basura ¡Basura! No sé por qué Me encanta decir Me encanta Yo a veces busco una discusión Para poder decirle ¡Cállate, basura! Escucha Mi viejo Mi viejo fue Toda la vida muy grandote ¿No? Sí Eh, que es como un bloque Mi viejo Gigante Y me acuerdo que Dependejo usaba Con unos borsegos Unas botas Siempre fue el mejor padre del mundo Nunca me pegó en la vida Sí Y un día estábamos Me acuerdo que Mi hermana estudiaba acá Y teníamos que salir de mi polo Para venir a Buenos Aires Sí Y yo estaba Había salido la noche anterior Estaba dormido Que yo estaba como en otra Y me dice Santiago cargar la valija En el baúl del auto Que se yo Ajá Y me tiene ya Me he hinchado las pelotas Y yo le digo Déjame de hinchar Y le digo HDP ¡Uh! Ah, pero te fuiste No, no, no Escucha Me pegué una patada en el culo Con los borsegos esos Que vuelve media cuadra Dije El límite es este Escucha Esa palabra lo sacó Se ve que le toqué una fibra No, pero que se la diga a un hijo Es tremendo Sí, 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 sí Pero aparte que Una contestación de pendejo ¿Viste? Pará, claro Tengo una amiga que le gusta decirte asqueroso No, pero eso Eso se usa para tracos No, 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 no No, ella lo define como Para mi abuela El peor insulto que le podés decir A una mujer era rea Mi abuela Si esta es una rea Y ella, la Celeste Lo usa como O sea, lo peor Dice el tipo Es un asqueroso Ay, me encanta Una vez íbamos en el auto Con mi marido de mi mamá Y él por lo general No se enojaba Y una vez Le dice Tenía una discusión así De un auto se frena de golpe No me acuerdo muy bien Pero Y le dice Sonso Y cuando le dijo Sonso Me encanta decir Sonso a mí Pero Fue lo peor Que le dijeron Y yo me moría de risa Más se enojó todavía Sí No es para tanto Pero que te diga Y le dice No, me puede decir HDP Me puede decir Boludo Pero ¿Cómo me va a decir Sonso? Y yo lo pensaba A mi papá era igual Le podía decir cualquier cosa Menos basura Tengo la vida favorita Pero no se puede decir Hoy por hoy Me parece que no hay insulto Más fuerte y descalificador Decirle a alguien Bobo Bobo Ah, por eso Amigo mismo Se repintió Está para allá Bobo Callate Bobo No, no Hace años ya Sí, sí Bobo es muy deligrante Pará, hay uno que para forrear Usa así ¿Qué haces? Máquina Es reforreador A mí yo no lo tomo mal A mí Es depende De vuelta Depende cómo lo decís Me parece Para mí hay uno Que va con todo Que es Sor Para mí es el mejor Estoy de acuerdo Igual para mí Yo adhiero lo que se dijo cuando arrancamos Todo es el tono Y la intención Claro Pero hay palabras que son Divinas para mí Hay gente que es muy categórica para putear Entonces en esa fuerza que tiene Y esa contundencia que tiene Bueno, pero hay una diferencia también En cuanto al humor Entre lo que es gracioso y lo que es guarán Claro Bueno, claro Es la delgada línea Yo trabajé con Corona Y a mí es un hombre que me ha hecho reír como nadie A mí también Y no le quedaba mal No Pero en ese contexto, Costi Por supuesto Pero después he trabajado con otra gente Que teóricamente eran cómicos Claro Y le quedaba mal Qué tipo desagradable Es que el tema para mí es cómo te queda Total Ahora hay un cómico que le roba a Jorge Hacía lo de ¿Qué lo parió? No, se ponía detrás del telón Ah Y entonces espiaba a la gente que entraba al teatro Y decía, mirá a la vieja, cómo vi No sé qué Ahora hay uno que lo hace Ah, mirá Y no le queda Es que cuando no es natural No va Se nota para mí La mala palabra, lo que se llama Hambre, guerra, decía Corona Sí, lo que se Conoce vulgarmente como la mala palabra Sí Y fue una cosa que era un desastre Porque puteaba como para generar un estado de compromiso Y que no tiene nada que ver Es que cuando no te he exagerado La mala palabra, lo que se llama la grosería Mal puesta Mal puesta No, 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 no No es orgánico Se nota demasiado La señora, mira que te edifico lupi en cine sobre todo Sí, ¿y romano? Ah, romano Es un fenómeno El cine argentino es muy de putear Yayo Es muy de putear Sí, Yayo Bueno, que chico Basalla Entonces yo cuando salía a los cronistas Los cronistas de Superstormidot Vos se te para Vos se te para ¿Por qué no te vas a la puta? Ah, no te vas a la puta Bueno es parte de la idiosincrasia chico, la putead es parte de nuestra cultura. Amo las malas palabras muchas malas palabras vienen del lunfardo amo no, y aparte, depende, a ver, en la casa eran hermanos así como en Córdoba, usan mucho culiado el manzana decía el pingo yo me parecía una guarangueada pero para él no, era algo era algo común claro, pero a mi me resulta todo desagradable ese término Fontana Rosa habla de las malas palabras y escucha lo que dice ¿por qué son malas las malas palabras? o sea, ¿quién las define? ¿qué actitud tienen las malas palabras? le pegan a las otras palabras son son malas porque son de mala calidad o sea que cuando uno las pronuncia se deterioran y se dejan de usar tienen actitudes reñidas con la moral sí, obviamente pero no sé quién quién las define como malas palabras tal vez sean como esos villanos de las viejas películas que nosotros veíamos que en principio eran buenos pero que la sociedad los hizo malos tal vez nosotros al marginarlas las hemos derivado en palabras malas ¿no es cierto? que no es cierto? Casi que me cuento, no puedo volver, casi que me pierdo, tus ojitos de antes, siempre expectantes, siempre soñar. No me gusta cantar hoy por nuestro encuentro, prefiero entregarme al mundo lo cierto, casi que me muero sin conocerte, casi que me quedo sin bailar, suerte que te vi cantando. Correteando por ahí, suerte igual te vi, bailando, me di cuenta tu canto. A ver un grito a esta gente que la esté pasando bien. Casi que la noche sorprende, pero aunque tarde uno aprende, suerte es amiga de la acción. Suerte que te vi, cantando, me di cuenta de tanto. Suerte igual te vi, bailando, me callo una picha de piezos. Claro que salpicar, desechar tu amor, ya no está tan limpia mi condición. Pero sé que te vi, bailando, pero sé que te vi, bailando, correteando por ahí. Qué suerte igual te vi, cantando, me callo una picha de piezo. Suerte que te vi, bailando, me callo una picha de piezo. ¿Cómo va a estar el tema del tránsito para hoy? ¿Cómo arrancamos esta mañana? ¿Cómo viene el tránsito? Por suerte empieza tranquila, la mañana sin mayores inconvenientes. Ya están funcionando los subtes en la ciudad de Buenos Aires. El cerebro de los hombres cambia cuando uno se convierte en padre. Según una investigación, los cambios cerebrales se experimentan cuando el hombre entabla un vínculo afectivo con el bebé. Recién ahí cambian. Es decir, nuestro cerebro, que fuimos papás, con el esorbo es distinto. ¿Entendés? Sí, sí. ¿De qué te ríes, Fernando? Es muy diferente. ¿Por qué, Fernando? Sí, sí. Leíte con un tonito. Porque lo dice científicamente la nota que está leyendo Santiago. Un día leímos acá algo que a mí me impresionó. ¿Vieron que no hay nada más hermoso que ese olorcito al bebé? Sí. ¿Viste uno cuando le va a dar un beso a un bebé que el cuellito tiene o es un olor a bebé? Sí. Bueno, un día leíamos una investigación científica acá que ese olorcito a bebé al macho, al hombre, lo calma y a la mujer la pone en alerta. Sí, sí. La despierta. Qué increíble. Y revisando la historia, se dieron cuenta que ese olor lo que hacía era al macho tratar de aplacarlo cuando llegaba de cacería o estaba tan alterado por un montón de cosas. Como bajarlo. Y a la mujer la tenían en alerta para cuidarle la cría y para alimentarla. Y sí. Y esto se dice que algo parecido sucede en los animales. El macho, en los animales, el macho para que no ataque a la cría, ese olorcito al recién nacido, al cachorro, lo ceda, lo calma y a la hembra la mantiene alerta para protegerlo y para alimentarlo. Qué locura, ¿no? Sí, es muy loco. ¿Cómo repercute? ¿Un aroma distinto en un género y en otro? No hay que hacer una diferencia en el papá y en la mamá, no importa, en quien sea quien esté al cuidado del niño, ¿no? Y que eso le baje. Pero esto es ancestral, imagínate que esto viene de que el mundo es mundo. Es que cuando uno tiene un hijo, hay algo que se te despierta, que uno... Yo descreía, te juro, yo tuve a mi hijo a los 40 años, entonces como que descreía de esta cosa. O sea, ¿cómo voy a ser? ¿Me voy a quedar dormida? ¿Cómo voy a escuchar? ¿Y lo escuchás hasta el día de hoy, eh? Admiro a las mujeres. No sé cómo hacen. Porque acaban de parir y vos las ves que ya le están dando la teta. Sí. Y ya están caminando y a veces no pueden. Y están... Y yo digo, ¿cómo esta mujer que viene soportando esto? Las últimas semanas son muy complicadas. Sí. Para una embarazada. Sí, muy. Y digo, ¿cómo hace para ya haber parido y estar a los pocos minutos amamantando y hablando si fue una cesárea? Claro, es que hay algo de intuición, de salvaje, de animal. Para mí, para mí eso es... Es de bien salvaje. Claro. Yo me acuerdo cuando me lo pusieron a jugar con el pecho, lo olí. Sí. Y dije, es como un cachorrín. No sé qué rin. Para los papás que acompañamos, cuando le ponen a la mamá en el pecho al hijo, a la hija... Qué fuerte. Es muy fuerte y es casi animal. Sí. Bueno, claro. Porque están esos olores y esa cosa tan primitiva, ¿viste? Y uno, viste, que llegas a tu casa y decís, ¿y ahora qué hago? Sí. Bueno, pero imagínese para... Porque esto viene desde que el mundo es mundo. Vos imaginate cuando el mundo era otra cosa y nacía la cría y quedaba ahí tirada en un pasional. Claro. Y cuántas mujeres han muerto y cuántos bebés, ¿no? Viste, yo digo, ¿cómo subsistió la especie humana? ¿Cómo está...? ¿Cómo? Ante el frío, las enfermedades, las agresiones. Yo siempre pienso lo difícil que era parir en una época en donde no estaba, por ejemplo, la cesárea. Claro. Claro. Cuando venía el bebé mal. No había anestesia, no había nada. No había anestesia, nada. No había anestesia, nada. Viste que en las películas a veces muestran a las reinas que todo, digamos, la corte miraba ahí como estaba una reina pariendo. Sí. Terrible. 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 O se moría, o se moría el bebé, era re difícil. Bueno, toda una locura. Claro, hoy en día una mujer pare y hay un montón de cuestiones que tienen que ver con avances. Sí. De la medicina. Por suerte y otro cuidado también. Pero ni hablar, chicos, pero hablamos hasta de las cosas más, no sé, más básicas que uno cree que existen. Desde una gasa, ni hablar de la anestesia, de los cuidados, de la limpieza, de la higiene. Y el después. Incluso. El postparto también. Sí, y en el partito hay, bueno, lo que se llama parto respetado, lo viste con la última niña. Sí, sí. Hay una tensión para con la madre mucho mejor que la madre. Pero andate a mil años atrás, a dos mil años atrás. No, pero Santi, me voy a cuando lo estuve a Juaco. ¿Cómo paría la gente, chicos? ¿Cómo paría? No, no, no. Y desde que, bueno, si crees la historia, Cristi, desde Dani, Eva, Caín y Abbé, pero en teoría, cuando Eva comete el pecado, que yo, dice, y parirás con dolor. O sea, el paraíso era tan lindo. Bueno, maybe, ¿la vas a acompañar a Costita? ¿A dónde? ¿Dónde? Ah, bueno. Dale. Sí. Bebé. Dale, bebé. Tiene que estar. ¿Dónde? Bebé. Ya que el día que salgan con tus ojos. Ni a la puerta. Bueno. Veamos cinco chicos con pómulos. Escucha. Bueno, mirá. Claro, los pómulos de los dos. Ah, sí. Y los cinco niñinos. Dice que hay cambios que se provocan, que se producen en el cerebro de un hombre cuando fue papá. Claro, la mujer lo lleva, pero el padre es cierto que vos haces un clic en tu cabeza. Es complejo. ¿Va en las responsabilidades que uno se da cuenta que tiene que empezar a tener? Para mí es más que eso. Pero nadie prepara al hombre para ser papá. Nadie. Para mí, ¿sabes qué es lo primero que te pasa cuando vos sos papá? ¿Qué? Instantáneamente entendés mucho más a tu viejo y a tu vieja también. Claro. Te ponés del otro lado. Sí. Cuando vos nunca dejaste de ser hijo, es otra la mirada. Claro. Ahora, cuando te dan ese legado a vos, esa responsabilidad a vos, y ahora te dicen, bueno, ahora te quiero ver. Como que te pasara la posta. Y vos empezás a decir, claro, mi viejo pasó por esto. Tenía razón. Tenía razón en esto. Cuando me decía aquello, y yo le discutía porque creía que... Pero pará, ¿vieron que Costi tiene una mirada muy amorosa con su papá y su mamá? Sí. Pero es muy crítica también, puede ser. Sí, bueno. Bueno, porque yo prefiero creerlos como son que... Bueno, si vos hubieras sido mamá, o el día que seas mamá, porque a lo mejor algún día lo sos, te juro que en ese momento que saltás el cerco y te paras del otro lado, ves otras cosas que antes nunca antes viste. No, seguramente, seguramente te cambiará, porque de eso empezamos hablando. Seguramente también te cambiarán tus prioridades. A mí me pasa, cuando hablamos mucho acá de las fiestas de 15, yo no entiendo cómo toda una familia se priva de algo para... Porque aparte digo, es una mentira, porque si tu viejo tiene que estar haciendo las extras, y tu mamá haciendo otras cosas para poder pagarte una fiesta, quiere decir que no la podían pagar. Entonces yo no entiendo cómo... Y digo, aparte es una mentira, porque va a haber otras necesidades en la casa. Eso lo digo yo desde mi lugar. Seguramente ese papá dice, mamá, ¿quieren cumplirle el sueño a la nena? Es que uno, digo, no sé, yo hablo desde mi experiencia. Uno, que es como dice Santi, ¿viste cuando tu vieja te decía, al día que seas madre me vas a entender? Y a vos te parece como, ¡qué quejosa! Y cuando vos tenés un hijo que es una responsabilidad absoluta, vos tenés que criarlo, alimentarlo, cuando le das la teta a quien puede, quien elige dar la teta. Hay una cosa que decís, ¿qué hago con esta vida que depende de mí 24 por 7? Y lo mismo con su papá. Bueno, y otra cosa que me pasa a mí cuando pienso en las maternidades, en las paternidades, pienso en mi casa, pone, cuando papá no laburaba, que solamente vivíamos del laburo de mamá. Yo digo, ¡qué angustia! Porque yo le he pasado mal acá en Buenos Aires, pero estaba yo sola. Claro. Debe ser muy difícil que no te alcance la guita para darle a comer a tus hijos. Claro. Bueno, es la historia de que la cantidad de madres criando hijos solos. Sí, las madres que se privaban de comer, los padres para que coman los hijos. Claro. Pero viste que lo entendés ahí. Bueno, la familia de mi papá era así. Eran muy, muy humildes y a veces vos cuando empezás a escuchar la historia y qué sé yo, te das cuenta. Bueno, creo que de ahí va cómo comenzó esto que dijiste vos, ¿no? Que la cabeza del padre cambia. Tal vez antes era el padre como yo. Es las prioridades. Claro. A mí lo que me hizo ser papá me hizo, me potenció en todo sentido. Porque vos te corres, dejas de ser vos para ser padre antes que persona. Sí. No sé si se entiende por qué ser persona y ser padre. Sí, sí, sí. A mí también. Pero la prioridad cambia. A mí también. La maternidad para mí me aportó un montón de cosas que yo no tenía hasta ese momento. Claro. Es muy complejo también, ¿eh? ¿Cómo que se la come? Sí, hay... Bueno. Hay gente que la pasa por arriba. Claro. Claro. Hay tipos que lo superan y hay mujeres también. Hay mujeres que también. O sea, también... Sí. Uno piensa que uno no se puede... Pareciera que si uno se queja, que no es una queja, uno cuenta la experiencia siendo madre, pareciera que una es una desagradecida. Bueno, porque hay tantas cosas que pasan y mamás que la pasan tan mal y niños que... Pero también es una necesidad para aún hablar. Porque vos estás sola con tu hija, con... Esto es... El Club del Moro. Y hasta las diez. De acá, me hace un momento de nadie. ¡Hey! ¡Ostervi! ¿Qué estás haciendo? ¡Quietito ahí, eh! El Club del Moro. La mañana de las cien.